En Casa Rubia Inmobiliaria hoy nos encontramos en la población de Castalla, concretamente en la zona de Pintor Segrelles. Vamos a presentaros un piso, una segunda planta sin ascensor completamente reformado. El piso está distribuido con tres dormitorios, un cuarto de baño con ducha y un comedor más balcón. ¡Gracias por ver el video! Estamos en la suite, como podemos ver es muy amplia, tenemos salida a balcón y split de aire acondicionado. En los otros dormitorios, en uno de ellos también tenemos split de aire acondicionado de frío y calor. ¡Gracias por ver el video! Nos encontramos en el comedor, como podéis ver tenemos una chimenea, también disponemos de split de aire acondicionado. ¡Gracias por ver el video! Síguenos en nuestras redes sociales o en www.casarubio.com